XEB, la B grande de México, 1220 de amplitud modulada, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusora, en Mayorazgo 83, Colonia Joco, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México, teléfonos en cabina, 5556, 883254 y 5556, 047846, correo electrónico, XEB arroba y leer punto com punto MX. XEB, la B grande de México, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio, somos Radio Pública.